Pues me dijeron que había llegado algo a la cueva, un lote, la verdad es que yo estoy llegando de viaje, no había tenido oportunidad de venir a la tienda, pero bueno voy a confiar en lo que me dijeron porque dicen que ahí, hay Black Series. Pues en esta ocasión no lo puedo poner en la mesa porque la caja está demasiado grande y miren que bien empacaditas vienen en esta ocasión, le pusieron periódico para que se protegiera, mejor vamos a sacar todo esto, vaya cuánto periódico le pusieron, si le metieron muchas ganitas a empacarlo y se agradece, la verdad si se agradece mucho que lo empaquen de esta forma porque así sufre menos daños y miren cuántas piezas hay aquí adentro. Wow, oigan ya lo que me di cuenta, digo no tienen mucho que ver, pero algo que me di cuenta, todo el periódico con el que viene envuelto es del 4 de mayo, esto es una señal jóvenes de que este lote está increíble, miren el 4 de mayo, vamos a ver, oh wow y miren que bien cuidadas están, vaya esto si, esto si creo que es un buen lote, vamos a empezar por acá, vamos a empezar con esta, quien viene, Throne, oigan pero de verdad vean que bonita, que bonitas piezas, miren nada más, aquí tenemos una azoka, que tal, vamos a ver que más llega, tenemos por acá un Django, pero lo que me sorprende es que bien están cuidados, tenía mucho tiempo de no ver Black Series tan, tan bien cuidaditas y pues bueno, ahora afortunadamente aquí se está dando esta oportunidad, ya saben como siempre les comento, esto al poquito tiempo va a estar disponible en la cueva del Wampa.com, punto com, entonces por si, por si quieren, ya pronto estarán disponibles allá, no pronto, yo creo que ya de hecho, ya las dieron de alta, miren Vader, uy que bonito, y que bien cuidadas están, muchas felicidades a quien, a quien nos mandó esto, porque vean, vean lo bien cuidadas que están las cajas, y bueno, ya ni se diga de las figuras, que más tenemos, wow, son muchas, bueno, y yo sé que dentro de los lotes, pues bueno, obviamente no todas las figuras son como súper preciadas, pero bueno, al menos las que llevo, llevo unas cuantas, que vaya que valen mucho la pena, y miren, siempre ver esta versión de Kylo Ren, pues bueno, obviamente nos trae muy bonitos recuerdos, porque pues bueno, fueron de las primeras piezas que varios de nosotros estuvimos buscando, y hoy en día encontrar a Kylo Ren, al menos en esta presentación, sí, no es tan fácil, así es que, pues aquí ya estará disponible, miren que bonito, el Scarif Stormtrooper, bueno, el Scarif, sí, el Scarif Stormtrooper, siempre lo conjunto con el Short Trooper, pero bueno, miren nada más, que bonito lote, estamos muy contentos de haber recibido esta chulada, chulada de empaques, bien cuidados, y creo que sí es medio complicado hoy en día encontrar algo del tipo, son muchísimas, miren, el Pou, qué feo estás Pou, bueno, pero vean, ay, miren, Rose Tico, esta figura, yo sé que el personaje, pues no, no les agrada del todo a muchos, pero esa figura que les acabo de mostrar, a veces es difícil de encontrar, el líder supremo Snoke, qué bonitos recuerdos, en serio que qué bonitos recuerdos, con todas estas figuras, porque, pues sí, me transportan aquel 2015, 2016, miren, este AT&T, ay, Trooper, bueno, Driver más bien, no Trooper, en excelente estado, vamos a ver qué más por acá, la Princesa Leia, les digo que da gusto recibir este tipo de empaques, y sobre todo da gusto, miren, hace poquito nos anunciaron a otro, a otro K2SO, bueno, pues aquí está la versión original, para todos los que se preguntaban si no había salido previamente, pues ahí está, miren, una de las olvidadas de esta colección, más canata, más troopers, ay, miren, un Stormtrooper, wow, en serio, qué buen lote, tenemos aquí a un Luke Skywalker viejito, y bueno, aquí lo que sí les digo que tengo que admirar, pues es cómo cuidaron estos empaques, y la persona que nos lo envía, pues obviamente sabe, sabe de lo que se trata, y por eso, precisamente por eso, lo empacó de esta forma, para terminarlo de cuidar muy, muy bien, vamos a ver qué más tiene por acá, miren, tenemos acá a otro Andor, que yo sé que hay piezas que, pues bueno, se han quedado con el tiempo, y tenemos muchas de ellas ahí disponibles, pero bueno, qué bueno es verlas en su presentación original, y sobre todo, con este cuidado, porque, porque, créanme una cosa, estos empaques, ay, miren, qué bonito Obi-Wan, esta es una de las mejores figuras para mí de toda la colección, qué bonito Obi-Wan, una de las mejores capas también de la colección, miren, otro Kylo Ren, y aquí, de hecho, pues tenemos las tres versiones de Kylo Ren, lo cual, pues, es increíble, les repito, yo sé que muchas veces el personaje no es tan querido por algunos, pero la figura, créanme que sí, eh, miren, tenemos aquí a, al General Hawks, vamos a ver qué más encontramos, qué colección tan más completa, qué colección tan más bien cuidada, y da gusto, en serio, da mucho, mucho gusto, recibí, miren, esta primera versión también de Sabine, para Rebels, da mucho gusto recibir este tipo de cosas, miren, esta figura, me acuerdo, qué complicada se volvió en algún punto de encontrar, bueno, pues ahora ya tenemos más versiones, miren, Gerasindula, wow, y, pues, bueno, lo interesante es que no los podemos poner a precios exorbitantes, porque, pues, afortunadamente, los encontramos a un excelente precio, y es lo bueno de los lotes, miren este Finn, que yo sé que tiene algunos que les gusta mucho, mucho esta figura, esa en particular, miren, este Snow Trooper, qué más vamos a encontrar, bueno, miren, aquí está Cananjarus, wow, qué linda colección, vamos a ver qué más encontramos por acá, ay, qué bonito, el Royal Guard, miren, qué lindo está, y, pues, por fin, por fin cayó este excelente lote, que, créanme, que cómo lo perseguimos, y hasta que se nos hizo, miren, este Tusken Rider, hasta que se nos hizo tenerlo, sí fue un poco complicado, miren, ay, cuay, Gerasind, muy bonito, muy, muy bonito, muy bien, cuidado, y muy, muy contento, miren, Chirretinwee, su primera versión también, muy bien, cuidadito, pues, bueno, qué les puedo decir, miren, Dark Revan, qué les puedo decir, amigos, ya está disponible desde la cueva del Wampa.com, también, si nos, ay, miren, Trippio, Trippio, yo, yo, yo sé que esto no lo saben muchos, pero encontrar una figura de Trippio, sobre todo una figura Black Series de Trippio, no es cosa sencilla, eh, sí, sí está un poco complicado, qué gran lote, miren, aquí tenemos a un Pretorian Guard, vamos a ver cuáles son estas, miren, aquí tenemos la 2, eso significa que tenemos a Rey, qué variante, esta es una, sí, esta es la primera versión, recordaremos que salió otra versión con el BB-8, medio empolvadito, qué más, miren, ya nos quedan nada más dos, ¡eh, Chewie! qué lindo, Chewie, ya nos quedan nada más una, y con esto, pues, bueno, concluimos este, este hermoso, hermoso set, esta es la versión normal, recordemos que hubo una versión con daño, que fue, si no mal recuerdo, exclusiva de Walgreens, que viene con daño de batalla, pues, bueno, amigos, en serio que, esta, este lote, pues, vaya, nos dejó muy contentos, y, eh, pues, ya está disponible, si quieren alguna de estas piezas, con todo gusto, escriban a la Cueva del Wampa, visiten la Cueva del Wampa.com, y pueden preguntar con toda confianza, o bien, vía Facebook, o por cualquiera de las redes, realmente, no hay ningún problema, les vamos a contestar, y, pues, si les llama alguno de estos de atención, les repito, ya está disponible, ya están disponibles, miren, me encanta, me encanta hacer estos reviews, me encanta hacer estos videos, porque, este en particular, me hizo dar un retroceso, de unos 10 añitos, que bueno, que les puedo decir, señores, los invito, una vez más, a visitar, la Cueva del Wampa.com, en serio, échense un clavadito, váyanse a la parte de Comunidad Wampa, para recibir todas, noticias como esta, ¿no? por ejemplo, que, si necesitan, saber cuando llegan ciertas piezas, pues, ahí, se les estará, notificando, pues, mis queridos Wampas, muchísimas gracias, por haberle puesto, play, no se olviden, de dejar ese poderoso like, y, obviamente, visitar la Cueva del Wampa.com, muchas gracias, por haber llegado hasta acá, y nos vemos, en el siguiente, video, bye. y, m, y, y, Gracias por ver el video.